¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te voy a enseñar setups y cómo jugar Chamber, una guía completamente interesante en el mapa de Breeze. Voy a estar haciendo esto en todos los agentes en todos los mapas, así que estad atentos a las listas de reproducción. ¡Vamos con el vídeo! Pues bueno amigos, empezamos con Chamber en el mapa de Breeze. Os voy a enseñar cómo atacar, cómo defender. Empezaremos cómo defender, que es para mí cómo Chamber está más roto a día de hoy con la nueva versión que solo tiene una trampa, solo tiene un bot. Primero en el site de A. Os voy a enseñar algunos setups que lo podéis utilizar. El primero es poner la trampa por aquí, justo donde te deja la fase de compra. Que esta no es la mejor trampa, pero sí que, oye, si vas apurado para colocar el setup, pues siempre sirve y te avisa. Colocamos un TP aquí y el otro nos tenemos que ir hacia la pirámide hasta el punto que nos deje colocarlo. En este caso, justo alineado. Pues y listo, ¿de qué nos sirven estos TPs y esta trampa? Pues básicamente, si vienen a atacar en el punto de A, nos podemos abrir, pegar el primer tiro o incluso si jugamos con la ulti o con un operator, pues esperar el primer pick. Disparamos y, en el caso que no venga nadie o estés muy apurado, te puedes TP-ar. Y entonces, si te suena la trampa de tubo, pues puedes matar justo al que te ha aparecido por aquí. Así que este es un setup muy sencillo, pero que sirve muchísimo, ¿vale? Os voy a enseñar otro que yo también utilizo y que es muy parecido a este. Lo mismo es colocar básicamente el TP aquí sin colocar la trampa de tubo y el otro TP aquí, es decir, el mismo. Básicamente el mismo, pero es diferente. ¿Por qué? Porque aquí simplemente buscaremos el primer pick. Es decir, si no pique a nadie más, es decir, o sacamos kill o no viene nadie porque van por mito o por B, nos TP-aremos y, en vez de poner esta trampa, lo que haremos es ir shifteando o sin que nos escuche y colocaremos esta trampa aquí. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Pues básicamente va a detectar a los enemigos antes que crucen la puerta y entonces los tienes mucho más a tiro y, además, no te han comido todo este espacio. Así que esta segunda trampa os la recomiendo, pero solo la podéis poner cuando empiece la ronda. Así que os recomiendo primero piquear, si no viene nadie os sacáis una kill, pum, ponéis la trampa ahí y la tenéis prácticamente hecha. ¿Qué otro tipo de setups yo utilizo de Chamber en el Site de A? Pues básicamente otro que lo coloco en amarillo, que lo llamo aquí, y otro aquí arriba. Sí, lo podéis colocar justo arriba de la pirámide. Este es sobre todo para sacar simplemente la primera kill. Como estáis viendo, recomiendo esta pirámide, no la otra, porque con esta desde mid no os ven, os tapa la otra pirámide. Y pues, sobre todo, si jugáis Operator, tratar de sacar la primera kill de donde asomen y, pum, os tepeáis. Y ya empezáis la ronda con un jugador de ventaja. Y después os podéis tepear aquí en amarillo y podéis matar el que ya se ha infiltrado o los que sí quieren colar por ahí. Este es el segundo setup. ¿Qué setup más utilizo yo en el Site de A? Muy fácil, también. Vamos a colocar la trampa, bueno, la trampa, el bot por aquí, ¿vale? En el TP, mejor dicho. Y el otro TP lo vamos a colocar en dobles. Normalmente yo lo coloco aquí, ¿vale? Ya no explicaré por qué. ¿Qué es lo que hace esto? Pues si ya tienes un compañero tuyo que está holdeando main de A, pues que alguien mire mid. Entonces, tú para mirar mid, ¿cómo se puede jugar con esto? Bueno, siempre yo recomiendo en el Site de A poner la trampa en el tubo, siempre. A no ser que tengas un compañero jugando en tubo. Os recomiendo siempre poner la trampa porque os va a dar la información 100% y no os van a apear la espalda. Entonces, ¿cómo vamos a jugar esto? Pues básicamente lo podéis jugar de distintas maneras. Una, la podéis jugar esperando a ver si escucháis a alguien por mid y a la que intenta cruzar la puerta lo matáis. Que sí que es verdad que es un ángulo que normalmente se limpia, pero muchas veces muchos jugadores lo limpian rápido y esperando que no haya nadie. O incluso ni lo limpian y entonces puedes sacarte una primera kill. Si te ves muy apurado, te puedes tepear. O si te ves chilling, en plan que saques la kill y no viene nadie más, pues sigues holdeando por aquí. ¿Cómo se puede jugar tan bien? Imagínate que no viene nadie por mid y vienen todos por main de A, ¿vale? Pues lo mismo, puedes holdear a tu compañero desde aquí, intentar sacar alguna kill. Y si ves que te viene alguien por la espalda o que vas muy apurado, de nuevo, boom, utilices el TP y te vas hacia el tubo. Y la última, que es la más agresiva, que como veis el TP solo es hasta aquí la puerta. Una vez cruzas la puerta ya no tienes el TP, así que tienes que tener en cuenta eso. Es básicamente mirando mid. Así que sería quedarte holdeando la parte de mid a ver si viene alguien y a la que sacas kill o te ves apurado, boom, te TP y te vas para atrás. Así que estas son las formas, yo diría, más sencillas y más eficaces para jugar el site de A defendiendo. Os voy a explicar cómo jugar en mid, cómo podéis jugar el site de mid. De nuevo, la trampa yo 100% os la recomiendo poner aquí, podemos decir, más atrasada o avanzada, ¿vale? Eso, sagrado, porque te vas ya a olvidar de tubo y además te va a chivar las cosas. Entonces, ¿cómo os recomiendo jugar? Pues básicamente si queréis controlar la zona de mid, os recomiendo poner una trampa aquí, o sea, una trampa, un TP para controlar tubo si queréis. Y después el otro TP aquí. Entonces, básicamente podéis tener controlado. Primero, si se cuelan en el site de A, por aquí podéis sacar alguna kill. O si se cuelan por dobles puertas, o si viene alguien por tubo, ¿vale? Tenéis controlado toda esta zona a larga distancia. Y después desde esta parte podéis tener controlado la parte de elbow. Por si se cuela alguien, que desde aquí, coltando el ángulo con operator, puedes sacar una kill bastante fácil. O simplemente haciendo el jiggle peek, es decir, haciendo así, puedes sacar bastante información de mid. O simplemente haciendo así, rápido. Y también puedes controlar mid, ¿vale? El típico que quiere venir por mid, boom, lo matas. Es decir, es básicamente para joder a estos dos ángulos. El de mid y el de elbow. No recomiendo abriros tanto e intentar piquear ahí. Porque entonces ya tienes el de mid, el de elbow. Estás mucho más descubierto. Entonces es más por jugar elbow, mid y jugar también con el site de A. Esto es para tener un poco más de mid control, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede si jugáis en el site de B? Pues aquí cambia un poco más la cosa con los TPs. Los TPs en el site de B son un poco más complicados. Y podéis jugar defensivo o un poco más agresivo. Si lo queréis jugar agresivo, yo recomiendo poner un TP aquí al lado de la pared. Que esto no es wallbang. Después, si el bot no lo colocáis en tubo, aunque recomiendo un breeze siempre ponerlo en tubo. Pero si no lo colocáis en tubo, lo podéis colocar, pues, podríamos decir, en la parte izquierda. Que normalmente no se limpia tanto que... O sea, en la parte izquierda los defensores, obviamente. Que no se limpia tanto como si entras como atacante. Que siempre vas a mirar aquí antes que aquí. Esa trampa es más fácil que te la comas. Y entonces el otro TP te lo vas a colocar aquí. Y este es un pick, otra vez un pick agresivo. Te vas a sumar con Operator o con Lavandal si te sientes fuerte. Y pum, matas al primero y te TP así te vas. ¿Qué sucede que me ha sucedido alguna vez? Que esto pues lo vas aprendiendo. Imagínate que estás aquí. Justo empieza la ronda. Te quedas holdeando el ángulo y no aparece nadie. Os recomiendo holdear 2-3 segundos como mucho. Si no viene nadie ya, TP a T. ¿Por qué? Porque te puede venir alguien por ventana y te puede matar. Entonces te quedas 1, 2, 3. No matas a nadie, no ves a nadie. Te pegas y te vas. ¿Qué setups más os recomiendo en el site de B? Os recomiendo uno. Sobre todo en ronda de pistolas. Ya lo subí en mi TikTok. Es colocar un TP básicamente atrás. Y otro aquí arriba. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Pues básicamente muy pocas veces se limpia aquí arriba, la verdad. Y normalmente pues la jet se dashea, el muro de Viper, entran como con prisas para plantar. Entonces tú esperas a que entren 2 o 3 y a la que te veas bien, pues empiezas. Pum, matas al de la Spike, matas a la jet que se había infiltrado, matas al que se ha colado por aquí. Te tepeas. Y desde aquí puedes holdear también. Es un TP este, los que por ejemplo el de la pirámide de A o el de aquí que te busteas aquí arriba en B. Son TPs que no los puedes utilizar cada ronda. Porque si no ya te van a fichar los enemigos y ya te van a esperar ahí. Entonces os recomiendo utilizarlo una o dos veces o de forma muy de vez en cuando en plan intercalada. Porque si lo vas a usar cada ronda ya os lo va a pillar. Entonces, ¿cómo podéis defender también el punto de B? Pues podéis poner un TP por aquí y el otro ya para jugar fuera del site. O sea, imaginaros pues que os rushean todos. Entonces el otro pues por aquí también en pared, ¿vale? Entonces, ¿cómo vais a jugar este? Pues lo mismo, este lo vais a jugar con vuestro bot, ¿vale? Y en cuanto se active el bot, vosotros podéis piquear y podéis matar al primero, al segundo. Lo más seguro es que se os cuele uno por aquí. Entonces es básicamente para sacar la primera kill de la jet que se va a dashear o del que va a plantar la spike. Y entonces ya te tepeas y a partir de aquí lo puedes jugar desde aquí o lo puedes jugar desde aquí. Entonces es un poco más, pues como tú te ves fuerte en qué ángulo piquear, ¿vale? Entonces, para terminar en el site de B, básicamente que esto ya es, podríamos decir, para piquear ni más ni menos que la zona de mid. Pues os recomiendo poner un TP por aquí en mid y el otro pues dentro del site. Lo más apurado que os deje. O sea, por ejemplo, yo recomiendo ponerlo justo aquí detrás del pirulo este gigante. Y entonces, ¿cómo vais a jugar? Pues va a empezar la ronda y básicamente es para piquear ese ángulo. Te quedas holdeando este ángulo. No recomiendo jugártela piquear el bow porque, sinceramente, si empiezas a mirar ahí estás vendido de mid. Entonces es básicamente para holdear el ángulo de ahí. A ver si se cuela alguien para A. Si no se cuela nadie o crees que en B va a haber gente. Te tepeas y entonces desde aquí ya puedes jugar, ¿vale? Ya puedes jugar el de ventana, el que entra close, el de la izquierda. Así que, para mí, estos son los mejores TPs que yo utilizo y setups de chamber. Ahora bien, para defender el site de B, si lo queréis usar con los bots también, aparte del típico, es el de la izquierda o la derecha, os recomiendo ponerlo aquí arriba también. Es otra zona que no se limpia mucho y, pues, al final va a afectar en área aquí. Así que yo recomiendo o bien el bot de la izquierda, el de la derecha o el de arriba. Esto para defender el site de B. Y para defender los de mid, pues, básicamente, os recomiendo esconderla aquí. Y porque el típico que va a lurkear por aquí va a decir, ostras, no hay nadie, estoy entrando free, no sé qué, entro. Y, boom, de repente se come el bot y o bien, o le explota y se queda asloheado aquí. O bien, cuando hace ya la acción de disparar y destruir el bot, ya va a tener nuestro compañero o alguien, pues, que mientras él tiene la disección de destruir el bot, pues lo podemos matar. Así que estos son los bots y los TP's defendiendo en Breeze. Vamos a ver atacando. Vale, amigos, vamos a suponer que nuestro equipo va a atacar en el equipo de A y nosotros vamos a ir con el equipo. Es decir, no vamos a lurkear. Pues, muy fácil, el bot lo colocamos aquí. ¿Por qué? Por si alguien nos viene por la espalda, si nos viene por ahí o nos viene por mid y básicamente nos quiere matar. Y entonces, pues, aquí no lo ve. Es decir, va a chequear los ángulos. Aquí no hay, aquí no hay. Boom, boom. Y, boom. De aquí, de repente, se lo come. Y si tenemos algún compañero holdeando desde cueva o desde las escaleras, pues lo pueden matar. Eso es lo más importante. El bot, si vamos a atacar en A, en esa esquinita, está bastante buena. Y después, ¿qué es lo que yo hago? Pues, básicamente, cuando ya están entrando mis compañeros, me coloco un TP justo, pues, podríamos decir, antes de entrar en la puerta. Y el otro TP lo podemos jugar de varias formas. Uno, lo podemos jugar desde dentro del site. De esta forma, defiendes un poco la bomba, puedes ir mirando si viene alguien por tubo, viene alguien por amarillo, por CT, o incluso si viene por dobles puertas. Es decir, aquí, pues, tienes todos los ángulos. Y a la que, yo qué sé, por ejemplo, estás, podríamos decir, jodido o quieres jugar desde atrás, te tepeas y con la bomba ya plantada, desde aquí puedes jugar. Les puedes hacer un poco el baiteo, que tal, que no. Entonces, recomiendo plantar la bomba aquí y el TP tenerlo allí. Es decir, poder sacar alguna kill y a la que tienes superioridad, pues, desde aquí, hacer tiempo, conseguir alguna kill, ¿vale? Este es el primer TP. El otro TP lo podéis jugar desde esta zona. Aunque no recomiendo mucho esta zona. ¿Por qué? Porque aquí es muy... O sea, normalmente los enemigos siempre lo van a limpiar. Pero, yo qué sé, si estás muy apurado y no puedes llegar hasta, podemos decir, hasta la pirámide por poner el TP, pues, lo recomiendo aquí, ¿vale? Entonces, aquí, pues, sobre todo, atento del que va a intentar desactivar la spike, el que vaya a cruzar, que este cruce normalmente no se lo va a esperar tanto, porque va a estar más centrado del que está en el site. O, si no, incluso puedes jugar un poquito más agresivo de los que vienen por amarillo o por dobles, ¿vale? Y lo mismo, a la que te veas apurado, pum, te tepeas y juegas desde atrás. De normal, así es como se juega el chamber en ataque si vas a acompañar al equipo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Si no vas a acompañar al equipo, pero vas a ir al site de A, ¿qué es lo que os recomiendo? Pues, básicamente, lo que recomiendo también, el bot este lo vamos a colocar igual. Imaginaros que vamos a ir por tubo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un TP con nuestros compañeros y otro TP. Primero, obviamente, vamos a intentar piquear, sea con la banda o sea con el operator. Supongamos que le matamos o no hay nadie y avanzamos, ¿vale? Y avanzamos, pues, hasta donde os dejo poner el TP, que en este caso es en esta esquinita. Entonces, tenemos vigilada la zona de dobles, o sea, de dobles, de tubo, perdón. Si quieres seguir acompañando a tu equipo, te tepeas y vas con tu equipo. O si, de repente, pues, quieres pushear, pues, desde aquí ya abres la puerta y ya puedes sacar alguna kill. Distrae a tus compañeros, a tus enemigos, etcétera, ¿vale? Eso si quieres ir al site de A. Ahora bien, pongamos que quieres lurkear por mid. ¿Cómo lo vamos a hacer? El TP, bueno, el bot en este caso, yo le dejaría igual, aunque también lo podéis colocar en esta parte, ¿vale? Pero en esta parte solo estaréis vigilando los que vengan por B, no los de mid. Entonces, yo el bot siempre os recomiendo ponerle en esas esquinas, sinceramente. Pero si queréis, imaginaros que vuestro equipo va al equipo de A, o sea, al site de A, y queréis ir matar a los de mid, es decir, lurkear, os recomiendo poner un TP aquí. Y entonces, pues bueno, empieza la ronda, intentas matar al de aquí, si no suma a nadie. Y entonces el otro TP te lo vas a colocar aquí. ¿Por qué? Muy fácil. Pues básicamente, cuando tus compañeros están plantando en A, el que venga de B y quiere cruzar por mid, pues tú aquí estás escondidito. ¡Bum! Lo vas a matar, y yo que sé, si te ves muy apurado, pues te puedes TPar y te puedes ir para atrás, y desde aquí matarlo también, o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo sería el setup de Chamber si vamos a atacar en el site de B. Vamos a hacer, esta yo la utilizo mucho, si queréis como controlar tubo y mid, ¿vale? ¿Cómo empieza aquí? Pues va a empezar la ronda y lo que vais a hacer es poner un TP por aquí, el otro lo mismo. En este caso, si vais para el site de B, os recomiendo, en vez de poner el bot en esta esquina, lo ponéis en esta. ¿Por qué? Porque si os pusían por tubo o por A, pues obviamente si lo pones en esta esquina lo van a ver, pero a la que cruzan, ¡pum! Les va a saltar, y si tú estás controlando mid, lo puedes ver, o si estáis todos en B, ya sabéis que viene alguien por la espalda. Entonces, el TP, como he dicho, en mid, y el otro TP lo vais a colocar en tubo. ¿Y de qué sirve esto? Pues básicamente, sirve primero para matar el de tubo si hay alguien. Si no hay nadie o lo matas, te tepeas y como tus compañeros ya estarán yendo hacia el site de B, pues el que vaya a rotar por dobles, ¡bum! Lo matas también. Y te puedes llevar dos kills, el de tubo y el que está jugando en A en dobles y si quiere rotar para B. Y ahí, ¡pum! ¡pum! Te sacas dos kills, se lo ha hecho muchas veces, y es muy, pero que muy bueno. Lo mismo, si quieres lurkear por mid, sería la misma que antes, ponerte un TP atrás y después otro en el brick, y de esa forma el que vaya a venir por dobles lo matas. Y en el caso que quieras acompañar a tu equipo en el site de B, es decir, entrar en el site con ellos, yo recomiendo dos opciones. Una, colocaros un TP aquí, para después jugar al postplan, ¿vale? Es decir, tú acompañas a tu equipo, incluso si no quieres poner ese bot de ahí, aunque lo recomiendo igualmente, lo puedes colocar en el bot, y después el otro TP lo máximo que te deje. Es decir, pues por ejemplo, en esta skin. Entonces, puedes acompañar a tu equipo a que haga el plante, y a la que esté la bomba plantada, que es plantarla aquí, y ves que yo que sé, tienen controlado el site, o quieres jugar desde atrás, te tepeas en la ventana, y desde aquí, pues tienes vista total, primero, de los que intentan desactivar la spike, y si te suena el bot, pues puedes matar al de elbow, ¿vale? Este es uno de los TP. Otro de los TP, que yo también utilizo bastante, es... Colocar uno aquí, antes que tu equipo entre en el site, y el otro lo vamos a poner mucho más deep, ¿vale? Mucho más hondo, lo vamos a poner hasta aquí. ¿Qué te permite este? Pues te permite jugar inside, ¿vale? Es decir, si alguien viene por CT, o si alguien está en la pared, o incluso si alguien se cuela, ¿sabes? Desde aquí también lo puedes matar. Y con el TP de nuevo, boom, te vas hacia atrás, con la bomba plantada, puedes jugar, Jiggle Pig, que me abro, que no, que te mato. Entonces te da esa posibilidad también. Y por último, en vez, si vais por main, queréis ir por elbow, Bow, este es un poco diferente, ya que aquí vamos a jugar de dos formas, lo mismo. Este TP o lo colocamos en este, en la misma esquina, y el otro yo lo suelo colocar por aquí. Básicamente, pues, para piquear en mid, o matar al de allí, que normalmente hay bastante gente. Y si te ves apurado, o queréis ir para atrás, imaginaros, pues, que de repente veis muy difícil entrar al site B, y en vez de cruzar por mid, queréis ir por atrás, boom, te TPs otra vez, recoges tus TPs, y empieza la rotación para el otro site. Así que estas son las formas que yo juego Chamber en Breeze, para mí es de los mapas que se me da mejor. Si queréis más guías, ni más ni menos, de otros mapas y de otros agentes, dejádmelo saber en los comentarios en el próximo episodio, que es lo que queréis. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, dejad un buen like, suscribiros para más contenido, y nos vemos en los próximos. Hasta la próxima, y adiós.